La víctima de Eduardo Carvajal recibió una golpiza tras encarar a su violador en público y ante las cámaras fototomada de web. Eduardo Carvajal, actor del programa, como dice el dicho, fue encarado en un evento público y acusado de violación por la actriz Elisa Vicedo, quien fue agredida físicamente por Carvajal tras gritarle a la cara, tú me violaste, tú me violaste, de acuerdo con Publimetro, Vicedo y Carvajal asistieron a un evento del candidato a Elisa encaró al actor gritándole, tú me violaste, tú me violaste, mientras su papá, el manager Willy Vicedo, empujaba a Eduardo, exigiéndole una explicación, entre la riña Carvajal le dio un golpe a la joven, debido a la agresión le abrió el ojo y la sangre comenzó a correr por su rostro, por lo que le pidieron ayuda al cuerpo médico. Eduardo Carvajal.nultima